Bueno, pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que quieras hacer? Yo soy como entonces corresponsal acá, pues en Bogotá normalmente, pero hago con las elecciones algún trabajo más que todo sobre los jóvenes que participaron como en el estallido social y todo y si eso como impacta un poco su manera de votar, esta vez para las elecciones y por eso me parecía como importante conocer un poco de sus lugares de la ciudad que como que guardan un poco la memoria de lo que pasó el año pasado y por eso me interesa. Entonces aquí, bueno, aquí está Ani, que Ani hace parte del Tribunal Popular, apoya el Tribunal Popular de Siloe, que insistimos, es un tribunal evidentemente popular. Y aquí tenemos, este es uno de los muchachos de las primeras líneas participando y lo mezclamos con otra operación que se dio en 1965 del gobierno para sacar al grupo guerrillero M19 del territorio. Grupo donde el señor Petro era militante, ¿cierto? Entonces el grupo M19 ha tenido dos candidatos, Pizarro, que iba a llegar a la presidencia y lo mataron, y Petro, que es el que está próximo a llegar a la presidencia, ¿cierto? Bueno, pero esta parte de aquí es el conflicto en el territorio y hacemos un paralelo con el estallido social 2021 con los jóvenes y la operación Navidad Limpia. Es casi lo mismo con la diferencia de que en el 85 los milicianos del M19 tenían fusiles, eran poquitos contra 3.000 hombres, 25 contra 3.000 hombres, pero al menos tenían con qué defenderse. Y en el estallido social 2021 los jóvenes eran con piedras, con palos, que ahorita lo vas a ver en la parte de arriba. Y entonces el Tribunal Popular precisamente lo que hace es visibilizar eso. Todo esto es un espacio, entonces es un espacio donde contamos un poco, mira. Y ese es el ingeniero Rodolfo que va a gobernar con estos elementos que ustedes ven aquí. Este que se robó las elecciones, el papá de las robó en el 70, por eso nació el M19, Uribe, Duque y Gaviria. Y el ingeniero... ¿Qué es de dónde hacer eso? ¿Ah? ¿Qué es de dónde hacer eso? Pero eso no lo había visto afuera. ¿No? ¡Qué atrevíos! ¿Te recuerdas que como... que Uribe dijo con esas elecciones que no tienen ningún candidato ni nada? Ajá. Sí, pero ahí están. Ahí están juntitos. Que sí, todo el rato. ¿Vos qué haces? Bueno, es como un... El artículo es más amplio que solamente como estilo. Es un poco como... ¿Cómo van a votar como los jóvenes de Cali un año después de despejado social? Sí, como toda experiencia, pues, cuenta en su manera de votar y todo eso. Y por eso me parecía como importante venir acá. Y como también Puerto Resistencia, por supuesto. Bueno, los lugares que quedan un poco en la memoria de todo lo que pasó el año pasado. Pues me imagino que acá como trabajan con muchos jóvenes del... Bueno, vamos. Vamos entonces para el segundo piso para que vea allá arriba. Hola, Abelardo. ¿Bien? 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 ¿Si quieres, sí, alta, pues nos caigo? ¿Sí? ¡Bron madre! Pero ya está en el camino del aeropuerto para acá? Sí, sí, hace rato. Ahora estamos al segundo piso. Eres uno de los padres de las víctimas de acá. Ah, ok, bueno, mucho gusto. Qué gusto, Abelardo. Abelardo es... No sé, William. El de grande es el comité de pregación. Última foto o ya? Bueno, bueno. Una foto con Robert Fernández, ¿verdad? Ay, no. Voy para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ah, William es nuestra guía principal, así que le voy a contar la historia de acá. Es un huacal para echar las cosas del museo. Pues guardan como muchas cosas diferentes acá, ¿no? Sí, pero como... ¿Puedes guardar todo? Pues, pp, pero allá lo del estallón social. Ok. O sea, la memoria viva, sí. Ok. Está dedicada a esta parte. Sí. Pues es que el museo es más antiguo que... Claro, obviamente, 25 años. 25 años, listo. No, 23 años, perdón. 25, no, 23. Y ahí ya Ani le contará. Y entonces, ¿es tu idea el museo, al base, o de otras personas también? De la comunidad, sí. Y del grupo del museo. Entre esos, Ani, Andréas, Isabela, Miguel, Pilar, Kevin, Olivia. Hay un museo en un espacio que cuenta un poquito la historia del barrio. Más allá de la historia, digamos, común de la violencia, la pobreza, la miseria, etc. O sea, la idea es, sí, también es verdad, hay violencia, miseria, pobreza y todo eso, pero más allá hay muchas más cosas. Entonces, obviamente, hay un proceso de autoconstrucción muy fuerte, hay un proceso de cumplir social muy fuerte, hay un proceso de solidaridad entre los vecinos y vecinas, como que es muy fuerte. Y, por ejemplo, yo creo que durante la pandemia vimos mucho esto, ¿no? Que había mucha gente entregada y motivada a hacer las ollas comunitarias, pero no esas ollas que pagan desde el gobierno, desde la iglesia, sino realmente desde la gente. Sí, como se organizan por sí mismos. Exactamente, uno sabe más o menos, listo, la vecina vieja, la mayoría de edad, la abuelita, de pronto, no tiene para comer, entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros nos ayudamos? Y entonces, sí. Y después, digamos, conocer dónde estás es muy importante para entender porque tú le ha pasado lo que ha pasado en el exterior social. Como tú sabes que en Cali había hasta 25 puntos de bloqueo, ¿no? También se tiene que ver a lo que había. Acá nunca se encontraba oro ni nada, pero carbón. Entonces, hay muchas minas de carbón todavía. Entradas que están como clandestinas, donde como tú no lo vete afuera, y ahí como todavía hay minas de carbón y hay un montón de huecos. Esa es lo más como un queso suizo. Ah, como por todo el barrio, entonces. Es como un queso suizo. O sea, lo más tienen miles de entradas de huecos, de túneles, de minas. Y la gente, porque desde el inicio, empezaron a autoconstruir, como las gradas, los caminos, como muchas cosas, en algunos casos, fueron hechos por la misma gente. Por eso la gente tiene como mucho arraigado con este territorio. Es claro, si tú has construido con tus manos tu casa, ya entiendes como que es algo que vas a proteger. Mientras en otros barrios, sobre todo en el oriente, que yo no sé que tú has ido ya... No, ya, como yo llegué como ayer por la noche, entonces es mi primer lugar que veo. Ah, ok. Porque el sector existente y toda la, digamos, con toda la otra parte plana, es muy diferente en esto. En su gran mayoría son viviendas sociales, donde la gente fue ubicada por el gobierno. Es decir, te entregan una casita y te meten un vecino arriba, un vecino abajo, un vecino no sé dónde. Y el tejido social es completamente diferente. Es que no es comparable. Por eso, el tejido social acá, era realmente una intervención de la gente del barrio. Los chicos de las primeras líneas, los chicos que organizaron con todo el espectro cultural, que organizaron los eventos de deporte, los patios de fútbol, etcétera, etcétera. Las madres que están cocinando en la mesa solidaria, por ejemplo, muchos de los chicos, obviamente, ganan la plata para la familia, o por lo menos contribuyen algo en la mensualidad. Cuando los chicos están ahí en las marchas, en el bloqueo, en la protesta, las familias no tenían que comer. Entonces, entre las madres, organizaron una mesa solidaria, donde las que tenían algo, lo dejaron. Y, por ejemplo, cuando la gente vino a apoyar a la olla para que los chicos en la protesta puedan comer, de esto, los chicos sacaron cosas y lo dejaron para las familias. Así que, digamos, con la idea de comer, era siempre como intentar a involucrar a todo el mundo. Sí, pues, es que es como las protestas, se hicieron como cosas de comunidad, casi que de familia, que estaban acá desde muchos, muchos años. Acá, sí. En otros puntos, no tanto. ¿Por qué? Porque puertos existentes, por ejemplo, o otros puntos, son puntos de tránsito, donde como mucha gente de afuera se pegaba a los procesos y, por ejemplo, en puerto de asistencia y en, ¿cómo se llamaba el paso de...? Paso del comercio. ¿Cómo era el nombre de ellos? Ah, Pase del aguante. Pase del aguante, exactamente. Y en Pase del aguante también. Llegaban muchos grupos que nadie sabía quiénes eran para meterse conectado. Entonces, acá, como, pues, hasta, por lo menos, como, hasta el... hasta casi como todo el tiempo, fue la gente de red de barrio. ¿Y esto? Es muy diferente. Y por eso, pues, me imagino que la violencia en puerto de asistencia pues también como creía como mucha rabia y todo por parte de los manifestantes normal, pero acá quizás aún más porque, pues, cuando matan a alguien acá, pues, es una persona que... Es un chico del barrio. Sí, es un chico del barrio que todo el mundo conoce y todo eso. Exactamente. Y entonces, ¿esos son como las cajas de las personas que murieron en...? Ahora, con eso, arranca la vida del Tribunal Popular, ¿no? Refinanza del proceso que ahora estamos como organizando con los últimos, con el don a ver lo que está abajo, lo otro a ver. Es exactamente como para... para recuperar primero la memoria, para saber de qué ha pasado realmente. Fíjate un caso para que entiendas el problema. Un chico que mataron, Daniel Steven, según la policía, él entró al Dollar City y él mismo se quemó. Entonces, él echó fuego al Dollar City. Entonces, él coge fuego, se enciende y él se mora adentro. Es un oficial. Lo que nosotros sabemos, pues, porque yo lo he encontrado en el barrio, porque no se lo había visto, es que le pegaron, antes de todo eso, le pegaron tres tiros al chico. El chico muere y la policía lo recoge. Y lo tiran en la noche, en la hora City, para venderlo, cuando se fueron un accidente. Entonces, en muchos casos, la misma familia no sabe realmente qué ha pasado. Saben que los chicos están muertos, pero no saben realmente qué ha pasado y cómo ha pasado. Una de las primeras ideas de terminar es reconstruir la memoria entre todos, escuchar las historias, ir a recoger los testimonios, hablar con los que estaban cerca. Tenemos no sé cuántas horas de entrevistas ya para ver con qué realmente ha pasado. para reconstruir caso por caso. Realmente recogernos cada caso aparte, a ver qué ha pasado, cómo ha pasado, cuáles son las denuncias, cuáles son los testimonios, cuáles son la prensa por la autoridad, etcétera, etcétera. Y con base a la lectura, ya es exigencioso. Es que realmente como haya por lo menos... ¿Y hasta este punto como ustedes han contado cuántos muertos en el barrio como chicos del barrio? ¿Qué fueron? 12 muertos en la sección del barrio. ¿Cuántos? 12. 12. 12. Los que hasta ahora sí hemos podido confirmar. Yo creo que son dos más que están ahí como en la... Ok. Sí, que intentan cómo saber más... Sí, sí, lo hacemos como tú. ¿Y cómo las familias del barrio ¿cómo reciben como ese lugar y todo este trabajo de memoria que intentan hacer? ¿Cómo hablan fácilmente o depende o...? Eso es de todo, ¿no? Pues es algo que el habla... De pronto, David, ¿cuánto la historia de...? Sí, a veces hay familias que tienen libertad de hacerlo, no les da miedo. Hay otras que no, que no importa que los maten y están denunciando. Tenemos esas dos cosas. Hay inclusive familias familias que saben que le mataron a su hijo pero no quieren saber nada de eso. No quieren contar su historia. ¿Cómo es tu nombre? William. William, ¿tú tienes tiempo hoy? Sí, para el barrio. Vamos a ir con nosotros. Yo tengo como citas pero más como cuatro y media, cinco por allá en el centro. Porque nos están esperando como en cinco minutos en el román. Listo. Entonces ya no va a parar. Pero si quieres tomar fotos. Pero si quieres, tú vas a volver con nosotros. Sí. Bueno, listo. ¿Cierto? Listo, listo. Es que no sé cuánto tiempo... ¡Aquí, ¡Aquí! Ya está ahí. Esa es la mamá. ¿Tienes las dos hijas que están grabando? Sí. ¿Qué más? Estoy viendo esto. Como ya se me han grabado grabado, digo, desde el marco. Jajaja. Yo sé que no es que el nivel español no es de acá. Jajaja. 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 El gobierno ha generado una politización muy fuerte en contra del Estado, por ejemplo, y por esta importancia para el Museo y el Tribunal Popular es como manera de, como primero, de recogerse y pedirse de justicia también al Estado, que no quiera que conozca lo que ha hecho este momento del Paranacional. Es importante para nosotros, como familia, de tener un Tribunal Popular, que es el Tribunal del Pueblo, de los otros, ¿no? Sí, lo llevamos en el corazón y hoy de nosotros y lo vamos a hacer porque por parte del Estado no hemos tenido una respuesta. Michael cumple ya un año de muerto y en un año de muerto no hemos tenido un reconocimiento por parte del Estado. No, 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 no. Yo soy José Benito Garzón, yo soy parte desde ULAL y soy docente universitario. Mi nombre es David Gópez, curiosamente nacido aquí en la barriada de Siloel. Del Museo Popular. Mi nombre es Augusto Rodríguez. ¿Todo? ¿Bien? Sí, yo soy Ana Marrugo, soy estudiante. Soy Santiago Medina y soy de la profesora de Derechos Humanos y hago parte también de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo soy William Garzón, soy un periodista francés establecido en Bogotá y hago reportajes sobre un año después de esta industria social. Mi nombre es Annie y yo también hago parte del Museo Popular y con el Museo somos como parte del 15º curso de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo soy Joana, soy un periodista de la Secretaría de Derechos Humanos y hago un periodista de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué vemos? Bueno. Hay una tanqueta de la policía acá y le comienzan a disparar un día, yo he hecho más o menos a las 5 de la tarde y me avisan a abrir a las 5.30. para que la policía le disparó ahora hay como fallece es muy duro que uno por reclamar su derecho no lo maten vieron que hay muertos no hay derecho que maten a los jóvenes por eso porque ellos tienen derecho también a reclamar sus cosas por parte del estado no ha habido en este año no ha habido ningún reconocimiento siempre llamando a los muchachos vándalos guerrilleros terroristas y nunca ha habido un nombramiento por parte del estado siempre es siempre reivindicando a las familias que que quedamos ahí los familiares entonces con el con este ejercicio que estamos haciendo aquí con el tribunal popular es un tribunal de nosotros, un tribunal del pueblo que hacemos pues parte de toda la gente de aquí de Siloé de la comuna 20 para todos organismos que están trabajando para hacer el ejercicio nosotros mismos para pedir justicia para que haya justicia para que haya justicia por todos estos muchachos que fueron asesinados en el paro que en Cali fueron más de 64 jóvenes entonces hacemos este ejercicio para que los políticos tratan de borrar la memoria pero la comunidad no se deja ahí está la madre de Harold y la política quiere borrar de tajo la memoria pero la memoria se mantiene la memoria la memoria superviven la memoria se mantiene la memoria vive mientras la comunidad tenga el ánimo en alto mientras la comunidad esté decidida a mantener la memoria la memoria se mantiene y aquí ustedes están viendo que es un acto realmente de exigir que la memoria se mantenga esto es un mural que se hizo en octubre del año 2021 y que ya en la campaña anterior en la primera vuelta habían puesto aquí en la cara de Harold la habían tapado con propaganda de pico y ahora tenemos propaganda del señor Rodolfo tratando de tapar la memoria de Siloé pero es más fuerte la comunidad que insiste en que la memoria no se pierda a través de los murales murales que se hicieron en octubre en memoria a los caídos en memoria a los desaparecidos en memoria a los lisiados y aquí mantenemos precisamente esa memoria a través del tribunal popular de Siloé doña Jenny que le da mucha rabia que le hayan tapado otra vez la cara de su hijo Harold ella misma está haciendo el ejercicio de quitar papel para que su hijo perdure vamos a tener que echarle agüita ahorita después de que terminemos el recorrido le echaremos agua es increíble que se provoque de esta manera la memoria pero la memoria se mantiene acá en Siloé hoy es miércoles 15 y se la tiene montada esa porque la vez pasada juega con él también por eso mi teoría es que no de gente de acá borra los murales y se vuelven a hacer los tapan y la gente vuelve y los descubre incluyendo a doña Jenny que es la mamá de Harold Rodríguez Luz increíble pero ahí poco a poco se le van y al corazón le van dovida al mural otra vez a la cara de Harold Rodríguez Luz sí lo es al centro Acá en Siloe, con este recorrido de una de las magistradas del Tribunal Popular de Siloe, hoy 15 de junio.